Hola amigos, este es el avance informativo de UCD Noticias. Llegan refuerzos. Ministerio del Interior intensifica búsqueda de cuerpos desaparecidos en accidente de Otusco y suma 10 rescatistas especializados más. En las próximas horas, Cuerpo Especial de la Marina se podría unir a las labores. Graves denuncias. En tanto, familiares denuncian que policías sustrajeron pertenencias de accidentados el mismo día de la tragedia y aseguran que Empresa Horna sigue operando por la zona como si nada hubiera pasado. Hacen lo que quieren. Productos adulterados y medicamentos almacenados de manera incorrecta fueron algunas de las irregularidades que se registraron en un operativo conjunto en boticas, farmacias y bodegas de La Esperanza. Los sorprendió la muerte. Un comerciante de zapatillas falleció en plena vía pública tras un ataque de epilepsia. El infortunado hombre se dirigía a comprar un pasaje cuando empezó a convulsionar. Extorsión. Delito cotidiano. Policía capturó a dos delincuentes en pleno cobro de una extorsión a un empresario. Víctima asegura que hace varias semanas recibía amenazas de muerte por parte de los maleantes. Responsabilidad Corporativa. Trujillo será por tercera vez consecutiva sede de Tercera Expo Tour Responsabilidad Corporativa Perú 2013. Evento congregará a grandes empresas peruanas para compartir experiencias en compromiso con el desarrollo de las comunidades. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en edición central de Buse de Noticias. Continúen disfrutando de la programación de Buse de Soterital. Permiso. Buse de Soterital.